Muy buenas, atención, ¿cómo estamos? Hoy os voy a enseñar cómo practicar en Mordao para convertiros en unos auténticos animales del combate. Venga, vamos allá. Para ello vamos a tener que abrir la consola y prepararnos a nosotros mismos un entrenamiento digno de los mejores espadachines o bárbaros, lo que vayáis a ser. Como digo, tenéis que abrir la consola. Se supone que hay un comando para hacerlo, pero a mí por lo menos no me funciona. Yo os voy a enseñar cómo se mira para vuestro teclado, qué teclada tenéis asignada y si no os funcionase como me pasó a mí, porque podéis cambiarla. Para ello vamos a tener que entrar a los chivos del juego y cambiar nosotros el botón para abrir la consola. Venga, vamos allá. Venga, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro ordenador, a mi PC, al equipo, vamos, y donde tengáis vosotros instalado el juego. Yo en mi caso lo tengo en F, en juegos, tal, tal, pero vosotros seguramente lo tendréis. Desde Steam, pues seguramente en C, tendríais que ir a archivos de programa, tendríais que ir a... Aquí bajamos y llegaríamos a Steam, tendríais que ir a Steam Apps, en fin, ¿vale? Llegaríamos a Steam Apps y vamos a ir a ver dónde lo tengo yo. Cuando lleguéis a esta carpeta, desde archivos del programa 86, Steam, Steam Apps, ¿vale? Llegaríais yo como instalado los juegos en otro sitio, vamos a llegar a este mismo punto, pero desde mi carpeta, pero no hay pérdida, ¿vale? Steam, una vez que lleguéis a Steam, Steam Apps, no hay pérdida. Vamos a ver nosotros, como digo, dónde lo tendría yo. Una carpeta que se llama juego, volvemos ya a estar aquí en Steam Apps, ¿vale? Una vez que estamos aquí, aquí buscaríamos en Common, aquí el juego. Aquí tendréis vosotros vuestro listado, ¿vale? Recordad que estábamos en archivos de programa 86, tal, 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 Steam Apps, Steam, Steam Apps, Common. Y aquí aparecerá todo vuestro listado, yo los tengo, como digo, divididos en distintos sitios. Aquí vamos a Common y daremos a Mordao. Una vez que estemos en Mordao, damos a Engine, ¿vale? En Engine damos a Config y en Config vamos a Basel Input. Le damos aquí y os aparecerán una serie de comandos para abrir la consola. Tenemos que concretamente ver este Console Key, ¿vale? Veis aquí, Console Key, yo lo asigné a la J, podréis tener vosotros seguramente, pues, el simbolito de más o menos del 4, seguramente lo tendréis. O en la tilde, lo tendréis en distintos sitios. Yo, por ejemplo, lo asigné a la J, que en la J no es nada en el juego, es solo para este, para el Mordao, ¿vale? O sea, no vais a cambiar nada de, ni os va a dejar de funcionar, ni nada. Igual cuando haya una actualización esto se cambia, no lo sé. Si os deja de funcionar, tendréis que volver aquí a este mismo archivo y volver a cambiarlo en caso de que se reescriba al bajar un nuevo parche. Vale, yo puse la J, como digo. Entonces, ya salimos de aquí y abrimos el juego. Vale, estamos en el juego y aquí mismo, si presionamos la J, veis que abajo a la izquierda, bueno, toda la línea de abajo se ha abierto para escribir. Aquí abajo a la izquierda tenéis ahí el punto donde podéis escribir. Y aquí vamos a poner, bueno, de hecho lo vamos a poder, vamos a crear antes que esto, más bien, vamos a entrar en una partida local, ¿vale? Un deathmatch con número de bots, ponemos uno, ¿vale? Un bot, entramos en cualquier sitio, arrancamos y vamos a tener que poner dos comandos para que no perdamos vida y para que no perdamos estamina. De esta manera vamos a poder estar entrenando continuamente con el bot que salga sin sufrir daños. Y damos, abrimos y ahora damos a la J y ponemos exactamente toggle, ahí ya van a aparecer todos los comandos que hay que empiezan por aquí, toggle, estamina, ¿vale? Le damos y volvemos a darle a la J, en mi caso, y ponemos toggle, da max, ¿vale? Ahora no recibiremos ni haremos daño y tampoco se nos acabará la estamina ni a nosotros ni al rival, ahí tenemos el bot. Y ahora vamos a poder entrenar con él constantemente, sin parar. ¿Y qué vamos a entrenar con este bot? Vamos a entrenar los ripostes. ¿Qué son los ripostes? Perdón, vamos a entrenar los chambers. Los chambers son esos movimientos, esa especie como de parry, pero que se hace atacando. En vez de defender, es atacando, como hemos visto en el tutorial ya, atacando por el mismo lado que ataca el enemigo. Bueno, entonces, vamos a estar practicando con él constantemente hasta que cojamos tanta velocidad y tanta reacción a sus ataques que luego lo podamos llevar a cabo en las partidas también. ¿Cómo se hacen los ripostes? Si hace estocada, nosotros tenemos que hacer también una estocada. Si hace un ataque por nuestra derecha, nosotros tendremos que atacar por la derecha. Y si hace un ataque por la izquierda, nosotros tendremos que atacar por la izquierda. Lo vamos a ver ahora. Por la izquierda ataca y yo devuelvo, ¿vale? Eso ha sido un parry, esto último no cuenta, pero vamos a ver cómo. Ahí, boom, hace una estocada y yo otra, ¿veis? Por la derecha, yo ataco también por la derecha. Como digo, esto hay que coger un poco la práctica hasta que nos salga de manera natural, ¿vale? Ahí, ¿veis? Boom. ¿Vale? Esto es una cosa que tenemos que practicar muy mucho si vemos que nos atoramos, tranquilos, nos dejamos y demás. Pero básicamente es eso, atacar por donde él ataca también. Ahí, boom, devolvemos. Ojo porque el bot tiene un nivel interesante también que camina y todo para atrás, ¿eh? Ahora, boom, devolvemos. Nada, devolvemos. 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 Acostumbra cuando acierta un golpeo, volverá a repetirlo el bot, ¿vale? Una cosa que me he fijado yo. Y así estaríamos practicando todo el rato las devoluciones y estos tipos de ataques que nos vendría muy bien luego a la hora de practicarlo. Porque es uno de los, digamos, de los movimientos más difíciles de aprender en el juego. Y que en mitad de la batalla, pues, es complicado. No siempre tenemos igual un colega que tenga el juego y que quiera practicar eso también. Y que de esta manera vamos a poder nosotros, como digo, practicar. Cuando tengamos ya, digamos, interiorizado estos movimientos, como devolveros y demás. Pues nos va a ser mucho más fácil luego llevarlo a la práctica en el juego. Y ahora, bueno, estoy aquí hablando con vosotros y me está saliendo peor. Pero esto ya digo que es un muy buen entrenamiento de cara a practicar en el juego. Podéis estar aquí todo el tiempo que queráis, vamos. ¿Veis cómo casi siempre hace el mismo cuando entra? ¿Ves? Ahora me estoy haciendo estocadas como repetidas veces. ¿Veis cómo hace lo de recular hacia atrás? La verdad es que el bot se maneja bastante bien, ¿eh? Las distancias y demás. Y una cosa que también quiero comentaros de esto para finalizar. Mirad cómo ha esquivado, ¿eh? Ha hecho el duck y todo, ¿eh? Ha hecho el duck y esquiva y todo. O sea, ojito, ¿eh? Con el bot. Que sabe lo que hacen. Vamos a ver también un... Este movimiento de chamber, que se llama. Este trade de golpes. También puede ser fintado. Por ejemplo, si me hace una estocada, ¿veis? Yo luego puedo no finalizar esa estocada, sino que hacer un cambio. Un morph a ese ataque. Y cambiarlo y golpear, ¿vale? Lo mismo puedo hacer si el ataque viene por la izquierda. Poder transformarlo en un ataque de estocada. Vamos a ver si me hace un ataque por un lado. Por un lado. Ahí. No, ahora le sigue mal. Vale. Voy a hacer solo eso ahora. ¿Veis? Ahí le hago el amago. A ver si me quiere hacer el ataque por el lado, por Dios. Y yo me... Y yo estoy atento, claro. Ahí está, ¿vale? Ese ha sido el amago de... O sea, de haber disparado esto y luego acabar con una estocada. Y ahí es que entra bastante rápido. Bastante. Bastante rápido. Bueno. Pues, yo lo dejo por aquí. Espero que os haya servido de utilidad este... Este... Vídeo. Para... No solo para hacer... Los chambers, sino también para abrir la consola. Que luego podemos hacer otros comandos. Que ya os enseñaré si acaso en otro vídeo. Como, por ejemplo... Eh... Stats... F... ¿Cómo es? Stats... FPS. ¿Vale? Y podríamos ahora ver ahí a la derecha los FPS a los que vamos. No sé si vos... Eh... Vosotros esto lo veríais. Vamos a ver... En el vídeo lo veis o no. Vamos a... No lo estáis viendo, pero mirad. Para que lo veáis así. Y ahora sí que estáis viendo ahí a la derecha... Eh... Lo que yo vería en pantalla. Que son esos 140 FPS en este caso. ¿Vale? Eh... Cada vez que salgáis del juego. Cada vez que salgáis de incluso... No sé si de la partida. Eh... Pero por lo menos del juego seguro. Eh... Vais a tener que volver a ponerlo. Esto no queda para siempre. Si ahora salís de esto y volvéis a entrar en otra partida. Eh... No sé si es necesario cerrar el juego, ¿no? Pero... Si lo cerráis, desde luego que sí. Eh... Va a cambiarse todo. O sea, va a volverse. Como estaba por defecto, ni se van a ver los FPS. Ni se va a ver... Eh... Ni vamos a tener lo de la vitamina. Y lo de la... Lo de la... El daño eliminado. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto seguro que os voy a... Os va a ayudar bastante. A practicar estos golpes. Y otros quizá también. Que queráis otras combinaciones, etc. O esquivas contra el bot. Y demás. Así que... Nada. Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido. Y si queréis más tutoriales. Queréis más... Eh... Ver partidas. Ver directos. O en los comentarios. Y recordad. Mi nombre es el Fuegos. Sí, te estás a ti. Yo. Estoy online. Nos vemos. Y seguid en Twitch. Porque voy a empezar a hacer los directos ahí. Chao. 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 ¡Gracias!